La piedra para qué es? La piedra para que no se queme tanto, para motivar un poco el calor y tanto. Nunca la había visto, de todos mis años que ven sus hijos, pero... Renata ya es moderno porque antes era a mano, pero lo sigue haciendo a mano. Y ayuda mucho a la manquinecha. Mira, mira Erika, cómo... Mi mamá nos enseñó para nunca, aprendimos. Y ahí metía ella el pecado. Tenía un alambre así, mira Erika, ¿así? Una F, hasta abajo. Y este, y abajo un plato de barro. Y ahí colgaba la carne, cuando se quería Uriere. Usted también, ¿verdad? Sí, sí. Sí, pues. Pero Uriere, tú dices, ¿verdad? Sí, tú quítala. Bien, mamá. Uriere EDOR Uriere México y México. México y México. Ajá, la verdad es que viene. Ven y tiene. Van a estar así con un cuacón. ¿Cómo leen? No salen las ruedas. No. No. ¡Ah! Mira Eva, este está más corto. Contra otro. Antes. gitu. Qué 많 BYP. Doctor. ago Sonido. Wow. Polo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!